John Deere modelo 210 LE, es una ski loader, espalda adelante, 4x4, espalda adelante doble tracción ya dije está con techo cubierta no sé la medida por acá de estar 16, 9, 24 y atrás tiene pala que es para nivelar si fueron tres puntos muy sana se ve está sin batería en este momento un poco el asiento acá están los comandos para atrás y para adelante acá es la velocidad de la vuelta del motor no se puede poner en contacto, ahí está el llave de arranque pero no arranca porque está sin batería se ve que está sana, está dentro del galpón una linda herramienta no se puede poner en contacto si el señor no se puede poner en contacto, sino que está diciendo no se puede ponerlo es boom no se puede ponerlo es olvido no se puede hacer ni más